Esta vez ellos pensaron diferente y fue ¿dónde? ¿a qué altura sobre el nivel del mar? ¿con qué bolas? ¿con qué temperatura? ¿dónde nos sentimos nosotros jugando mejor? antes de pensar en el contrario y ellos por unanimidad Alejandro Falla, Alejandro González, Santiago Giraldo, Robert Farad, Juan Sebastián Cabal y Mauricio Haddad decidieron proponerle a la federación que la ciudad era Pereira y obviamente la federación con esa filosofía que tenemos decidimos es Pereira además de eso hemos encontrado y eso venía hablándose ya de hacía un tiempo en que en Colombia no existen estadios de tenis el primer estadio de tenis es el que se va a inaugurar, el estadio Santiago Giraldo en Pereira en un club campestre espectacular